Juzguémosla entre todo, a ver qué les pasa, qué les parece con esto. Evidentemente, ahí hay como una especie, en el mismo evento, que está Maxi Truzzo también, seguramente hablando de Lali. No, la hija es la nieta, te digo. Y a Paula. Bueno, y ahí hay como parecería que hay una discusión, ¿no? Y ahora vamos a ver el remate de esta historia. ¿Y cómo remata esto? Bueno, ahora vas a ver porque ella se va a la mierda, parece. ¿Y él tiene algo en la zona? No, son imágenes, son imágenes, son imágenes que nos llamaban la atención. Muy coparásis. Él le está reclamando algo, parece. No, no, es la... La arreta como una nena. Es como Ben Affleck y J-Lo, viste, que están peleando ahora. No la tiran como para arriba. Lo que pasa es que ella lo había presionado un poco como para que blanquee y sí le ponga titular a la relación en su momento. Porque recordemos que él se fue un fin de semana a Uruguay, se la arrebató a una uruguaya. Se enoja y la deja para... Y ella queda con un Malbec. Y la deja sola con un Malbec y se marcha. Y se marcha. O sea, ellos discuten, esa vez que quedate sola. Lo que pasa es que Alfa, quien vio el reality de eso, es bastante mal llevado. ¡No! ¡El 90 por ciento! ¡El 90 por ciento, compañeros!